Mi madre pidió refil de caldo y le dieron su caldito, porque le gustó mucho el caldo. A mí también me lo trajeron, ahí está el mío. ¡Suscríbete al canal! El restaurante Sí Señor, de la cadena de Mr. Frogs, y nos dieron de entrada un caldito de camarón, unas jicamas, zanahorias por hotel, y pedimos la tradicional yogui. Si vienes a Acapulco, tienes que pedir yogui. Es de por acá. Es refresco de limón. Bueno, leímos los comentarios, estaban muy bien para la comida, pero también para la vista. La vista es muy pobre, de toda la bahía. Y el lugar está bonito, está decorado con estilo mexicano, con algunas frases. Sí, 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 creo que en la tarde, ahorita apenas abrieron, es la una de la tarde, pero en la nochecita, atardecer, nochecita, se va a poner bastante bien. Y este es el lugar. Bien, nos vamos reseñando conforme nuestra experiencia nos va dictando. A ver, de una vez, díganos. Está muy rico. Muy rico. Vamos a empezar. Pero pido hace la cruda. La Maris viene cruda, ya se, ya se proyectó. Ahora nos trajeron los deliciosos totopitos, dos salsitas y un poco de pan. Y refil de caldo. Es una riquita. Ah, sí, Maris pidió refil de caldo y le dieron su caldito, porque le gustó mucho el caldo. A mí también me lo trajeron. Ahí está el mío. Y ya le trajeron su plato a la Maris. Me había pedido unos taquitos de camarón y pescado, los pedidos surtidos. Y miren nada más. Así se castiga a la Maris. A ver, déle la degustación. Esta salsita está bien grita, la roja. Vamos a dejar las salsitas. La degustación. Muy bueno. Lo recomendamos. Tips and Travel lo recomienda. Ahorita vamos a ver el plato que pedimos. Voy a ver qué tal es. Ya llegó mi fileta a la talla. Yo me pedí un filetito a la talla y se ve bastante chévere. Bueno, amigos de Tips and Travel, nos estamos despidiendo del sí señor de Acapulco. Y nos gustó la comida. Estuvo bien. Precio en total fueron 500 pesos, más o menos entre los dos. Y al final pedimos los camarones, taquitos de camarón. Una york, dos jolis y un pescado a la talla, un filete a la talla y fueron 500 pesos. O sea, económico no es, pero bueno, la vista lo vale. Y nos dijeron que hay otro que es el Charles, Carlos el Charles, que está en la isla. Bueno, esto está aquí. Ya quitaron, lo que está en la costera. Para que vengan y nos den su opinión. Si han venido a este lugar, díganos, déjenoslo en los comentarios. Saludos. Lo mejor, lo más o más padre, pues es la vista, ¿no? O sea, como que para ya venir a despedirte a Acapulco, muy recomendable. Gracias.